Hola, mi nombre es Erika Silva, soy la directora de la Escuela Online de Marketing Gastronómico, una escuela que se enfoca 100% al mundo turístico de la restauración. Pensábamos que faltaba alguna formación actualizada porque veíamos que estaba todo bastante obsoleto y que no servía para lo que estaba pasando realmente en el sector turístico. Y nada, nuestros cursos son totalmente online. Esto quiere decir que se puede cursar desde cualquier lugar del mundo. De hecho ya hemos tenido alumnos de toda Latinoamérica, de España, hemos tenido también de Francia, Nueva Zelanda. La verdad es que estamos muy contentos y esperamos seguir ayudando a muchas personas. A subir las ventas y a mejorar la gestión de restaurantes. Es por eso que hemos pensado también en comenzar una serie de vídeos y tutoriales de YouTube para ayudar en temas de redes sociales, que hay bastante desconocimiento y muchos alumnos tienen dudas y miedos de cómo comenzar las redes sociales. Luego vamos a ver también algunos vídeos de marketing, tips, ejemplos, casos de éxito. Todo lo que sea para ayudar al sector y desde luego estaré encantada de escuchar sugerencias de qué temas me interesan más. A través de este mismo vídeo podéis responder en YouTube o en el blog o en cualquier red social. Me encantaría escuchar vuestras sugerencias porque estos vídeos son para vosotros. Entonces lo que vosotros necesitéis es lo que realmente me gustaría explicar a mí. Hoy por ejemplo vamos a ver una forma efectiva de comunicar en Facebook. Mucha gente tiene el desconocimiento de cómo se comunica en Facebook. Mucha gente piensa que lo importante es abrir un perfil y bombardear ahí todos los días a las personas con las ofertas, con los eventos, con los precios, con los menús del día. Y eso no puede ir más lejos de lo que es realmente la comunicación en Facebook y en las redes sociales. Como podemos ver aquí en el ejemplo de este restaurante que se llama Barbecoa de Jamie Oliver. Y que yo también estoy muy de acuerdo que el gran secreto de cómo comunicar en las redes sociales es la fotografía. Y fotografías muy muy sencillas. Porque tengo algunos alumnos que me manifestaban No, Erika, es que lo que pasa es que yo tengo que buscar la mejor foto que encuentre. Tiene que ser las más profesionales, las que tengan la mejor iluminación. Porque si no, no la puedo subir a Facebook. Y yo le decía, relájate, si en Facebook la gente está para divertirse. La gente no está mirando con lupa el detalle de cómo está sacada la foto ni con qué dispositivo está sacada. O sea, de hecho estas dos fotos que podemos ver aquí están hechas por el móvil y están subidas, si no me equivoco, por Instagram. O sea, que no hay que preocuparse. Si fuéramos una revista de papel o otro medio, pues tal vez sería distinto. Pero en Facebook, insisto, la gente está para pasarlo bien y no se preocupen por las fotos. Al contrario, preocúpense de que hay que subir fotos. Pero no se preocupen de la calidad, ¿vale? Tampoco exagerando de subir fotos que sean malas, por supuesto. Pero, insisto, con el móvil es totalmente suficiente. Y entonces, ¿qué tipo de fotos son las que podemos subir en Facebook? Por supuesto, fotos de nuestros platos. Y muy, muy importante es cómo acompañamos, con qué texto estamos acompañando estas fotos. Porque, insisto, a la gente en Facebook no le interesa el precio ni quiere saber los platos de la carta. Lo que quiere es que tú la hagas interactuar de alguna manera. Entonces, es muy interesante poner una foto, siempre como indirectamente, no poniendo, insisto, el menú enfrente de las personas y cómprame, sino que es como indirectamente, sutilmente, siempre mostrar el producto. Poner, por ejemplo, en este caso, que el especial del día es este pollo a la parrilla marinado, etc. ¿Vale? Pero como vemos, en ningún momento pone el precio. Ni pone, resérvame ya, ¿no? Que eso queda bastante agresivo. Luego aquí tenemos otra foto con, simplemente, la descripción de qué es lo que es el plato. ¿Vale? También es interesante poner fotos del personal. ¿Vale? Del personal trabajando. El personal tiene que estar totalmente integrado en la estrategia de comunicación de las redes sociales. Porque no solo les va a hacer sentirse parte del equipo, sino que también les va a hacer sentirse bien. Ellos también van a compartir lo que tú estás haciendo. Porque obviamente un restaurante, un hotel, tienes tal vez decenas o cientos de trabajadores. ¿Por qué no involucrarlos en nuestra estrategia de marketing? Pon a tu personal. Ves aquí, por ejemplo, estos dos chicos que están muy felices de salir en la foto del Facebook. Otra forma también de comunicar es poniendo gente trabajando en la cocina. ¿Vale? Otra vez otro plato preparado. Esto también es muy interesante este ejemplo. Porque insisto que en vez de poner, por ejemplo, para San Valentín, reserva mesa en San Valentín y pon el teléfono y el precio del menú, es mucho más efectivo poner algo como, insisto, indirecto. En este caso ponen, ha llegado el champán de San Valentín. Y ponen dos personas muy, muy simpáticas, con las botellas, las cajas, o sea, una foto totalmente casual, digamos. Sin ningún, no sé, mensaje más que es de que el champán ha llegado. Pero insisto que eso hace que la gente esté constantemente pensando en tu marca, pero no de una manera pesada ni constante y con precios, porque la gente eso ya no lo quiere. La gente se aburre de ese tipo de publicidad. ¿Vale? Fotos del personal, fotos de los platos, y como vemos, en ningún momento hay ningún precio, ni se pone cuáles son los platos, ¿no? Que ese es el error que yo veo todos, todos los días en los muros de Facebook. Realmente es una lástima, porque encima nadie dice nada, la gente no interactúa. Miren, por ejemplo, qué efectiva esta foto que ponen simplemente que si alguien ha probado la hamburguesa de este restaurante por una foto, además, así un poquito artística, y ya está, y la gente ahí comenta e interactúa y tal. Insisto que eso es mucho más efectivo que simplemente poner lo que vale el precio del plato, ¿no? Y aquí tenemos el caso contrario de todo lo que no hay que hacer. Por ejemplo, aquí vemos como está la... texto, 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 y la gente cero interacción. A la gente no le interesa para nada lo que están comentando. O sea, un restaurante tiene que tener fotos de gastronomía. Y aquí, por ejemplo, también en este espacio es un buen lugar para poner la foto del restaurante o la foto de nuestra gastronomía, ¿vale? Y simplemente eso es lo que quería comentar hoy en este primer vídeo. Simplemente cómo comunicar en las redes sociales. Insisto, esta no es la manera de comunicar, lo que estamos viendo aquí, pero es lo más habitual que vemos en los muros de Facebook, lamentablemente. Y os dejo con la imagen de la foto del personal de estos maravillosos postres sacados a través de Instagram. Y como os digo, es así de simple. Fotos de nuestros platos haciendo preguntas tan simples como este es el postre, nuestro nuevo postre, ¿qué os parece? Algo tan sencillo como eso es mucho más efectivo en Facebook que poner textos planos y aburridos.